A los que estén sufriendo más, con mayor delicadeza les trata. Qué tiende Dios, ¿no? Qué sutil, qué fino para saber llegar a las personas. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso? Los que somos más brutos, más torcos. Por eso insisto, este día vi a ver el santo, miramos a María, pero no para quedarnos solo en una mujer. Es una imagen más amplia, porque para ser delicados, delicadas, no hay que ser varón mujer, hay que tener la humanidad viva y no olvidarse de que acá adentro hay un corazón que late, que le duelen cosas, que no es indiferente al sufrimiento de los demás y que tampoco se niega a admitir la realidad de su propio sufrimiento, de su propio dolor. ¿Verdad? Entonces, este Dios de consuelo nos invita a consolar a otros. Termino en el versículo 29, hasta el final del mismo capítulo 40 de Isaías. nos envía a fortalecer al calzado, a dar energías al dedo. Y curiosamente, miren lo que dicen que al final, se cansan los jóvenes en estos tiempos, más que en otros tiempos, ¿no? No digo lo que digo al lado, los jóvenes, como que dirían, ya se han cansado. ¿Se han fijado? Oye, pero ayúdame, no estoy cansado. Oye, preguntemos, mañana, ¿qué sé yo? A subir un cerro, me encanta hacer treinta, no estoy cansado. Oye, ¿tú podías ir con esto en la parola? No, porque ya estoy cansado. Tengo en la universidad, tengo en el boludo, ya fue más. Cuando yo era lolo polo, ya había cargada, estudiaba, iba a una población. ¿No estaba en eso? Entonces, los milenials y las generaciones posteriores parece que algo les pasa con todo querido. Se cansan los jóvenes, se fatigan los muchachos, tropiezan, caen. Pero los que esperan en el Señor, jóvenes o adultos, vamos a casa, más allá de la ropa y la ironía, los que esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas. Porque Dios ya los va a robar. No porque nosotros, que somos débiles por naturaleza, nos hagamos los choros, los seguros, los que ven en Jesucristo, ¿se fijan? Él renueva sus fuerzas para que huelen como las alas, para que despliquen sus alas. Vivo como caninas de corral, encerrados, atorciados en un galinero, y tenemos alas para extenderlas, no para quedarnos ahí, agrando suelo, como el patito feo del cuerpo. Para que huelen como las águilas, para que corran y no se fatiguen, para que caminen y caminen y no se cansan. Qué hermoso, ¿no? Ese es el objetivo de pasiones humanas, presión, y el patito feo del cuerpo. Somos enviados a consolar. Quizá ahora vamos a estar viendo más el lema de este día. Somos invitados a consolar, como lo hizo María, como lo expresa también, esta imagen central de nuestro retiro. ¿Verdad? Díganme al Señor que podamos asumir esta vocación. En el canto número uno del cancionero, la canción, evidentemente, se llama Consolar. La vamos a visitar por acá. Díganme al Señor que cada uno haga suyo esto para la vida. No solo en este viernes santo,